Vale, a ver Encontré un lugar Que creo que es este de aquí A ver si es por aquí Porque ya he estado mirando En muchos lados y no tengo ni idea Pero me imagino que será aquí Porque esta puerta no la he abierto No sé si hay una puerta además que hay Que está cerrada Así que supongo que es Por este camino A mi me suena que por aquí he ido Me va a tocar Me va a tocar la moral del juego ¿Verdad? Porque no sé para donde quiero ir ahora ¿Veis? Por aquí O sea, nosotros hemos venido Vale, nosotros hemos venido de ese círculo De este círculo hemos venido nosotros Entonces Abrimos por aquí Y a no ser que vaya para abajo Porque ahí arriba no puedo ir Y ahí tampoco O sea Esto de aquí me jode ¿Vale? Esto de aquí me jode Así que no sé Voy por aquí abajo a ver lo que hay Eh, mira Perfecto ¿Lo encontramos? Si lo encontramos Es un milagro, eh Creo que lo encontramos Perfecto Espera, espera, quieto Esta... ¡Ah! ¡Era jeeputa! ¿Quién es mi putita? ¿Quién es mi putita? Pierda, me quemo Yo soy tu putita ¡Hue la puta! ¡Me quemo! Pura movida A ver, ya no creo que... Como mucho una mejora más Tiene que haber O sea, no creo que haya más mejoras, eh Lo he mirado así como ¿What? Vale, imagino cómo va esto ahora Antes de que me pille ¡Y lo madrefucker! Se petó Ven aquí, puta Vale, hemos abierto un camino No, no sé por qué el juego se ha petado Literalmente ¿Algo ha pasado? Se ha cogado un poquito de defensividad Nos vamos Vale Antes de que te pille Que te pilla Es que soy tan grande, tío Que no lo controlo, eh Toc, toc Toc, toc ¡Sí! Mira, se está cagando, tío Se está cagando de miedo Tío, tío Me va a comer ¡No! ¿Me he matado? Ha muerto ¡Venga! ¡Qué hostia le he pegado! Es que, tío Cuando soy grande, tío No me controlo Es el problema Es el problema, tío Cuando soy grande No me controlo bien ¡Venga! ¡Venga! ¡No, no! Va a ser que no Va a ser que no Ni nadie me mata, amigo No, 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 no No, 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 no Venga La comida Ahora, ahora, ahora ¡No! Hostia, mira, mira Cómo se va Mira cómo se va Mi cuerpecito Mierda ¡Ah! No, que me pilla Ah, aquí me podía dejar mi cuerpo Vale Es que tengo que dejarlo por algo Creo que no, eh Ah, necesito cuerpo Bueno, no, espera, espera No del todo Aquí lo necesito Eso está claro Vale Si me meto ahí Antes de que mire Venga, perfecto ¡Uy, la, la! Vale, ya soy grande Con lo cual, ahora Eso es ¡Uy, qué bueno! Vale Vale, me dará la primera, ¿no? Esta es la primera Hay otras tres, supongo ¡Joder, no! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis ¡Joder, seis! Esto tiene que ser el final, eh Esto tiene que ser el final, tío Se supone... ¡Ah! Creo que voy a pillar Lo que hay que hacer aquí Pero no me puedo dejar aquí los... No, no me puedo dejar aquí las bolas Necesito... Necesito ser pequeño Necesito ser pequeñito aquí Así que... ¿Esto se puede romper? Por algún caso ¡Ah, bueno, hostia! No, y esto tampoco Claro, me imagino que necesito el último poder para abrir esto Para aquí tengo que dejar dos Una Y dos ¿Por qué? Porque necesito la telaraña La habilidad de la telaraña la necesito aquí Ah... Aquí ¡Equilicuado! ¡Hostia, que me he cerrado! ¡Qué cabronazos! Ahora es cuando habrá aquí un mogollón de tíos... No, con pistola Que me lo voy a venir No, no, no hay mogollón de tíos con pistola Hay muchos de mierda de estos con pistola No No ¡Dejadme! No, 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 no No quiero ¡Socorro! ¡Soy pequeño! Soy pequeño Soy adorable Soy una cosa kawaii de Suné Por favor Dejadme salir Vale Ya es el truco Está buena, hostia Toma por culo Vale Meno mal Corre antes de que venga algo Corre antes de que venga algo más Qué milagro ¿Viene? Esto se lo huelen, eh Vale ¡No, no! ¡Por favor! Soy un robot ¿Puedo controlar? ¡Oh! ¡Puedo controlar esto! ¡Venga! ¡Venga! ¡Yeah! ¡Mierda! 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 ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡Le mató al compañero! ¡Ya está! ¡Perfecto! ¡Qué peligro, ¿eh, tío? ¡Uh! Aquí puedo ser grande Eran seis, ¿no? Como os he dicho Pues... A la siguiente la mitad ¡Ha molado controlar eso, tío! ¡Ahúbate ahí, majo! ¿Quién ha disparado? ¿Quién está vivo? Ahora ya no estás vivo A joder a tu madre la próxima vez, chaval Vale Si hay agua de residual de esa Eso quiere decir que voy a necesitar Pero vamos a ver primero qué necesito Vale Entonces... ¡Hijo de puta, eh! No me deja Necesito más ser más pequeño Ahora, venga ¡Puta! Necesito coger eso, eh Me he dejado toda una vida O sea... ¿Te lo comes o qué? ¿Te lo comes o qué? No, no, no No, no, no No, no No deberían de verme, ¿no? Mira, aquí me quedo colgado Si le diera el triángulo Y me quedo aquí Y me quedo como colgado, tío Fillao Mi personaje no debería morir porque ya está muerto Así que... A no ser que me haga daño Vamos a comer aquí tranquilamente En el agua Vale Se abre lo de arriba abajo Pero se cierra lo de los lados Espera, vamos a comer Vamos a comer esas partes de abajo ¿Comes o qué? Vale Quita, hombre He abierto algo Ahí hay muertos, eh ¿Dónde es eso? Ahí hay muertos Vale, ya sé dónde es Mira, ese se ha cerrado Y en plan No quiero ¡Hola! Comida ¡No! Que no quiero bajar todavía Todavía no quiero bajar Porque aquí hay algo Me ha parecido que aquí había una puerta, ¿no? Para abrir Esto ¿Qué? Porque esto está bajado Esto está bajado, eh Ojo al dato Vale, vale He abierto esto de aquí abajo Así que vamos por aquí Vale Vamos a bajar Eso es Voy a dejar un trozo Porque me veo que será solo un trozo Lo que habrá que bajar ¡Venga! ¿Váis a dar otra vez toda la vida? Cuando he dejado el trozo atrás Bueno, ya vamos a la mitad Vale, ya vamos a la mitad Vale, ya vamos a la mitad Vale, quieto Mierda Ah, vale La esta era para... Mierda Hijo de puta Vale Vale Uy, sigo rápido, eh Lo que no sé es para qué me han dicho Que me quitara la otra cosa, tío ¿Qué hay? Qué rápido, ¿no? El cuarto Ah, vale No, no, es para abrir eso, ¿no? Eso también cuenta Ah, vale Sí, 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 sí Hay que ir aquí Una palanquita ¡Oh! El último poder ¿Qué os dije? ¿Qué os dije? Que el último poder, tío A ver ¿Qué hace esto? Me abre ese poder de abajo ¡Oh! Desarrolló una gruesa y resistente capa de... ¿Eh? Vale O sea que eso... Tengo un escudo Por lo que veo, ¿no? Mierda Vale Ya sé lo que hay que hacer Eh Dios Vale Vale, a ver Tengo él Vale Perfecto Uno está... ¡Eh! Ven aquí, chaval Ven aquí, ven aquí ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Hijo de puta Me han jodido vivo, eh Ahora verás ¿A quién le vas a joder vivo O a tu madre, chaval? ¡Qué joder! Ahora me comen los huevos ¡Oh, qué buena! Pero si me ha abierto ese lado Ah, toma por culo ¡Uf! ¡Uf! No había visto eso, tío ¿Qué es por aquí arriba? Me parece que hay que ir por el otro lado Voy a ir por el otro lado, eh Vale Es que... ¡No! No hay que ir por el otro lado A ver, cárgate Gracias Vale, no es que... Por ahí no hay huevo ¡Hola! Vamos a comer un poco Vale Lo que no sé... Ah, mira aquí Que quedan dos, ¿no? Quedan dos... No sé cuánto tiempo llevamos clavados Diecisiete ¡Quita! ¡Coña! ¿Cuá? ¿Ya pa' dónde? Vale, por ahí no O sí Es que no lo sé, eh Yo por aquí oigo un... Por ahí no he ido, tío O sí Es que por ahí... Por ahí hay un muerto, ¿sabes? No es un muerto Es un tío tonto Si yo he venido por ahí Vale Eso quiere decir que tengo que Seguir subiendo Ahora Espera Espera Vale Perfecto Ahora sí Mierda La cagamos, Manuel Hay que por aquí Dime que eso apaga el... Vale, menos mal Joder Es que tío, si no Si llegas en la otra palanca Ya hubiera sido un poco chules ¿Veis? Todo es lo que digo Vale Tengo que ser pequeño Un poquito pequeño Bueno, un poquito Y si por un casual Me cago en la Virgen bendita En los sitios pequeños ya Venga, vete para acá, hombre Vete para allá Vale Eso Tengo que ser invisible Porque si no No voy a poder ¿No? Vaya, hombre Hostia Venga, venga Ahora soy power Soy power Soy power Hostia Hostia Eso se ha encendido Necesito energía Me está jodiendo Tres pares de cojones Hijo de puta Muérete Ya soy pequeño Trae, tío Ahora que hago Estos no me los puedo comer A este Si me los puedo comer Vale A ese si me los puedo ir a comer Es que, claro Estamos en un problema, tío Voy a coger electricidad Mira, ahí hay uno Ahí Amigo Ese era el último Que me quedaba Vale Me vas a dar Eh Ya estoy ganando Otra vez Pillado Pillao, majo Pillao No sé cómo No sé cómo ha resistido Tanto ese tío Ese tío No sé cómo ha resistido Tanto Eh, espera Puedo abrir eso ahora Así Ya pasó Lo voy a abrir Para no confundirme Voy a abrirlo Para no confundirme Tío Que podía haberlo usado Eh, para matar a todos estos Dejo que me golpearan un poco Y tiro por aquí Arriba que hay Nada ¿Quedaban cuantos? Mira uno Uno se ha colado ¿Queda uno? No, no Quedan dos Quedan dos Ah, no Queda uno ¡Hola! Destrozo Paso de ellos Ahora viene por aquí Acabó la hostia Muérete, coño Me voy a dar electricidad Porque me va a tocar eso Vale, espera Creo que ya sé cómo va esto Imaginaba Imaginaba que habrá que usar Las explosiones esas Amigo Perfecto Y hemos pasado de zona ¿No? Eh, sede bélica Blindada Vale ¿Cuánto tiempo llevamos grabando? Porque igual entre edición y edición Voy a dejarlo aquí ¿Vale? Voy a dejarlo aquí Porque entre edición y edición Pues me ha quedado un capítulo Sin más Y no sé cuánto quedará Me imagino que quedará seguramente Descubrir Eh Es que no sé Nos hemos encerrado A no ser que ahora ya sea Cómo escapamos otra vez Es que no sé No sé a dónde quiere llegar esto La última vez Sé que Eh Nos da a entender De que los científicos Encuentran la masa La masa Se hace pasar por uno de los científicos Y Eh Descubrimos cómo nos capturan O eso me da a entender a mí la historia Pero bueno Vamos a dejarlo aquí Nos vemos en el próximo vídeo Miros en las escuelinas Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!